Chaval, estamos en el centro de Karlsruhe, chaval, estamos aquí, hemos asquilado con la aplicación un patinete de este eléctrico y vamos a pasear por Karlsruhe, estamos en el centro de Karlsruhe ahora, ahí delante, mira, ahí delante hay una calle repleta de gente, así que mira, aquí te carga la batería del teléfono, con este escanea y a andar con ella, así que ya nos vemos. Qué bonito está esto de Karlsruhe, aquí, está precioso, está precioso todo esto, y esto chaval, es todo el mejor invento que hay, chaval, aquí te puedes cargar el móvil y todo, pero bueno, vamos a dar una vuelta, que estoy enseñando los árboles. Mira chaval, qué estatua, esto es el centro de Karlsruhe, mira cómo viene el tranvía, ahí viene el tranvía, con el intermitente y todo. Qué chulo el tío, mira, lleva dos tranvías pegados, mira qué largo es, madre mía qué largo el tío. Esto sí que es largo chaval, lleva dos pegados. El tío, mira, mira lo largo que es, está chulo esto, me encanta esto de pasear por aquí. Me ha costado 39 minutos chavales, 40 minutos, esto es lo que me ha costado con la, con el patinete. Ahora sales de aquí de la aplicación, aquí ya te enseña dónde está un patinete, mira, te está enseñando, es que esto me parece una maravilla, la escanea y te va, va conectado a la aplicación, tú metes el Paypal, yo he metido el Paypal y con el Paypal le apagas, mira qué bonito. Te enseña los sitios donde no puedes aparcar, va a estar ojo. Y ahora mira, lo dejas así, aparcadita ahí, y te vas, las sierras de la aplicación, eso ya se apagó y ya te vas chaval, ya te vas, vas andando con las piernas. No sé chavalería, pero a mí esto me parece comodidad, igual que pagar con el teléfono, yo estoy pagando siempre con el teléfono, ya no, ya no tengo monedero, voy boom con la Apple Play y nada, pues disfrutas de todo esto chaval, vas disfrutando de la tecnología, que la tecnología a veces también es buena y nos ayuda, mira qué bonito el Volvo este. Pues vamos, ya habéis visto algo con Daniel en patinete, a ver si sale un video así, aunque cortillo, pero guapo, venga, que tengáis buen día desde Karlsruhe, de aquí del centro, adiós.